El defensa Johnny Acosta podría vincularse al Club Dorado de Sinaloa de la Liga de Ascenso Mexicana. La negociación se está tramitando de directiva a directiva, pues el zaguero aún tiene seis meses de contrato con Alajuelense. Después de alcanzar el campeonato con su equipo, Johnny salió a vacaciones, pero se encuentra a la espera de conocer la respuesta de los aztecas para viajar lo antes posible a territorio mexicano. De concretarse, sería la primera experiencia internacional para Johnny, quien ha sido figura de la Liga desde el año 2010, ganando cuatro títulos de campeón nacional.